¡Vale, escuchad! Habéis estado un mes en la playa y toca volver al trabajo. Viene la gira por los Estados Unidos contra rivales de primer nivel en la Copa Internacional de Clubes. Así que no me gustaría nada ver a nadie a medio gas. El míster me ha dejado bien claro que nadie tiene el puesto asegurado. Empezamos de cero. Si queréis jugar, tendréis que dar la talla en cada uno de los partidos empezando desde hoy. Si de verdad queremos conservar este título, debemos estar a tope de forma cuando empiece la temporada. ¿Está claro? Hunter, espera. Creo que has estado tomando el sol en río este verano. ¿Qué tal estás de forma? ¿Has estado atracándote en los bufés? ¿Hay que recordarte cómo se juega esto? ¿Qué pasa? 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 Estoy bien, jefe. Quiero empezar. Es lo que quería oír, Hunter. Vamos, muchachos, al lío. Que el míster vea por lo que os paga. Gracias. ¡Enfríjate el juego! ¡Enfríjate el juego! ¡Enfríjate el juego! Watch him out, watch him out, left. Well played, well played. Big ball up. Well done. Easy. Turn out, turn out. Good, look, great, great spending. Good effort, good effort. Good advice, good ball. Good way. Superb, superb. Oh, that was perfect. Come on, come on. Come on, guys, move, move, move. Yes, 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 yes. Yeah, yeah, yeah. Nice. Well done. Oh, lovely. Well played. All right, so get a goal, Si. Well played. Well played. You beat your mind. Good knock. Well done. Well played. Big ball up. All right, so get a goal, Si. All right, good knock. Good knock. Good knock. Oh, keep it, Jack. Bring it. You beat your mind. Time. ¡Suscríbete! Eso es todo por hoy, chavales. Descansad esta noche. A veces Martinica parece haber quedado muy, muy atrás. Siempre tan positivo, Lily. No sabemos lo que tenemos hasta perderlo, ¿verdad? Bueno, ¿dónde vamos a comer? Ya no me puedo apuntar. Ah, sí, Philip. Día de prensa para el niño bonito de la Premier, ¿eh? No, no, mira, mira, es Alex Hunter. Por favor, señor Hunter, por favor, ¿me das autógrafo? Oye, déjalo ya, ¿eh? Que no se te suba a la cabeza. El equipo no eres tú. Lo somos todos. Lo soy yo. ¿Qué tal, tío? Todo va a ir bien. Será como una entrevista pospartido, pero sentado y sin sudar. Bueno, digo, estará sentado. Oye, Michael. ¿Es verdad que el club le ha ofrecido un nuevo contrato? Esa es la prioridad, Jim. Y quizá haya sorpresas con un poco de suerte. Oh, muy bien. Pero evitemos que Alex se preocupe. Ahora lo único que importa es la nueva temporada. Hay que apuntar más lejos, Jim. Será el contrato que le resuelva la vida. Genial. Ojalá Harold hubiera tenido a alguien como tú. De verdad. Irá bien, cielo. Sé tú mismo. Ya, eso es fácil decirlo. Es Río Ferdinand. Y tú, Alex Hunter. Alex. Hola. Tío, encantado. Oye, perdona si soy como un fan, pero... Es que crecí viéndote jugar. A ti, Giggs, Ronaldo... Nunca imaginé que estaría contigo delante de las cámaras. ¿Estás tratando de hacerme sentirme viejo? Vamos a ir a la mesa, hombre. Soy Alex Hunter. Y esto es Wants to Watch. Así, Alex. Cuando piensas a 12 meses atrás, sabes que sin un contrato profesional, tienes que ir a un examen y encontrar un club. Ahora, hoy, eres un campeón de la Premier League y un campeón de la FA Cup. ¿Cuándo te llegaste el olor? ¿Cuándo te sabías? ¿Cuándo te llegaste una sensación que esta sería una temporada especial? ¿Cuándo te llegaste? No hay más que creo que esté aquí hablando de ello contigo. Es que... a mí me encanta jugar al fútbol. Es lo único que hago bien. No se lo digas a nadie. Ok It kind of helps when you've got the game in your blood I mean, Jim Hunter Obviously a club legend What a player But Harold Hunter, your father Decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final Is that true? Uh... Es la primera vez que lo veo Desde que se fue a América Hace ocho años Have you seen much of him since? Sinceramente Él no forma parte de mi vida Mi madre Mi abuelo Son mi familia Preferiría no hablar más de Harold But another big part of you coming up was Your old boyhood mate Gareth Gareth Walker A great rivalry there between the two of you now Tell me if this is a load of rubbish But I heard of things got a little bit scrappy between you two towards the end Is that right? Sí Es una historia larga Cuando éramos pequeños jugábamos al fútbol en la calle Empezamos en un equipo de alevines Luego fichamos por el mismo club Pero fue duro Todo cambió Teníamos 17 lejos de casa De repente tu vida cambia por completo Y hay que aprender a distinguir de quién puedes fiarte y de quién no Y al final Cada uno reacciona a la presión a su manera A ver Gus y yo superamos muchas cosas tras la final de la FA Cup Quizá los dos crecimos un poco Pero claro que tenemos una rivalidad sana Incluso de pequeños siempre nos estábamos picando todo el rato ¿Quién os va a ganar eso? Pues dependerá de a quién le preguntes ¿Quién te ha escrito las preguntas? Ha sido un poco duro Listen, we're just getting to the real stuff That's what you want But you did good, man It was nice All right Well, good luck in the new season, man ¿Qué tal, tío? ¿Te toca? Sí Ahora somos las estrellas, ¿eh? Señor Hunter Señora Hunter ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste, señora Hunter? Sí Bueno Parece lo correcto Las cosas cambian, ¿verdad? Sí, desde luego Te esperamos fuera, Alex Fantástico, Alex Ha sido genial Gareth Gareth No sabía que estabas... Lo normal Dejaste de ser mi representante hace mucho tiempo Ya, bueno Este negocio es imprevisible, ya sabes Sí, esto... Me tengo que ir Has estado muy bien Nos vemos No me digas que sigues con ese tío Claro, tío ¿Por qué no? Siempre me ha ayudado Has tenido suerte ¿Qué me quieres decir? Mira, colega Hazme caso y pregunta Taylor Es un desastre El día aquel de mi fichaje fue por su culpa Oye, Gaz ¿Estás listo para ir, hermano? Ya me toca Que te vaya bien Bueno Bienvenidos a ti, ma'am Yo también Bienvenido el año pasado Muchas gracias ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal, jefe? No estaría mal llevarse algún trofeo en esta gira, ¿no? Los go de aquí Gónatelo Solo tenemos que ganar al Real Madrid en las semis Y después a los Galaxy o al Bayern en la final No parece fácil ¿Se cuasa? ¿Nos comentas esto, Monami? Sí Lily se cree todo lo que cae en sus manos Aún piensa que la llegada del hombre a la luna se filmó en un plató Despiértate una vez Si llegara el día de irme de verdad Vosotros lo sabréis antes No la prensa ¿Y será pronto? ¿Qué tal, vášte por el avión? Noonstra No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hoy tempranero para revolucionar el partido desde el principio! Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Ha sido todo un golazo, Paco le pegó según venía. Y también hay que destacar el pase, pero creo que nadie se lo esperaba, y menos el goleador. Abre el marcador con este tanto 1-0. ¡Gundogan! ¡Excelente visión de juego! ¡Pone la pelota rasa! ¡Sigue habiendo peligro! A las inmediaciones de la portería contraria. Bale con el balón. Sigue el juego, ventaja para el Real Madrid. ¡Mira, mira dónde está Bale! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡No! ¡Un tiro lleno de clase! ¡Qué mala suerte! Ha rebotado en el defensor y ha acabado metiéndose. Sí, Manolo, él ha intentado bloquear ese balón para que no fuera adentro. Seguro que no esperaba que esto acabara así. ¡Mendy! ¡Sergio Agüero! ¡Mendy! ¡Menuda oportunidad! Gol, 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 gol la corre, que el electrónico indica que el Madrid va para el mando entramos en la recta final del encuentro 15 minutos para la conclusión ojito, Agüero con el balón en los pies buen pase buscando el gol, está casi ahí gol, 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 gol gol, 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 gol de definición, que golazo vaya golazo de Alex Hunter y atención González que esto ya es el hat-trick del chaval, si Manolo que tengan cuidadito con él porque está imparable y seguro que quiere más vaya hat-trick que ha hecho un logro personal para el hombre no sería para cualquiera, ya le pueden sacar hoy en volandas porque se ha ganado eso y más la diferencia ahora es de dos goles el partido está 3-1 ahora es Lili quien tiene la posición que bien se anticipó y recuperó la pelota balón dividido y entierro de nadie Debreu pega en el palo 60 segundos para que se cumpla el tiempo se queman por tanto los últimos cartuchos 120 segundos más por delante es el tiempo añadido 2 minutos, a mí me parece poco pero en 2 minutos se pueden hacer muchas cosas chuta, sí señor el árbitro dice que se acabó el partido González y confirma lo que ya veníamos anunciando el equipo de Alex Hunter se mete en la final del torneo y lo más importante Manolo han logrado derrotar al Real Madrid contra todo pronóstico un peldaño más en el ascenso hacia la topa y ya solo queda uno sí, pero el más complicado sin duda también el que ofrece un premio más grande la copa ya está ahí buen partido hey, you really starting to make a name for yourself maybe you should come play for Real tú deberías venir a jugar conmigo who? Hunter, you are dreaming? hey, Alex how about a picture with Renato, Alex? yeah, there you go, thank you oh, look, fantastic thank you very much you're right back Gracias por ver el video.